Tenemos muchas preguntas y bueno, escogemos por lo regular dos de la cantidad que nos llegan, muchas se repiten y bueno, son como vamos eligiéndolas. Si tú tienes alguna duda de alguno de los programas, envíanos un correo, por favor, a misada.movic.mx. Aprovecho para darte las gracias por ser parte de nosotros, por ser parte de esta comunidad, de esta gran familia de luz, de amor, de paz, de armonía, porque toda la familia Movic y yo hacemos esto con mucho amor y con muchas ganas para que cada día estés bien, estés mejor, estés más echado para adelante, más positivo, más alejado de lo negativo y confíes en la abundancia que este maravilloso universo tiene para todos nosotros. Dentro de las preguntas que tenemos, te dije en un inicio, que me dice que su tía tenía la costumbre de hablar con los ángeles que cuidaban su hogar. Yo tengo la costumbre de hablar con mis ángeles desde siempre en mi vida. Los ángeles están desde que nacemos hasta que nos vamos. Son nuestros compañeros. Los ángeles, los custodios, los querubines, los arcángeles. Hablar con los ángeles es pedirles a ellos que nos lleven de la mano. Ellos interceden por nosotros con nuestro Creador. Los ángeles siempre están con nosotros, pero hay que hablarles, hay que platicarles. Puedes poner muchos ángeles en tu casa y hablarles y ponerles nombres. En mi casa tengo muchos ángeles, en bulto, en cuadro, de todos tamaños. De donde sea yo llevo ángeles. Los ángeles, nosotros le ponemos nombre. ¿Qué nombre le puedes poner? Habla con tu ángel, guarda silencio, platica con tu ángel. Y el mensaje que te llegue, ahí vas a tener la respuesta del nombre de tu ángel. Por lo regular terminan los nombres de los ángeles en él. Mi ángel, mi ángel mayor, mi ángel mayor, por supuesto, siempre son mis cuatro arcángeles. San Miguel Arcángel, San Uriel, San Rafael y San Gabriel. Todos son los arcángeles. Hay más arcángeles, pero yo me quedo con esos cuatro. ¿Qué podemos hacer para hablar con nuestros ángeles, para tener paz en el hogar? Pues llamarlos, hablar con ellos, ponerles nombre. Puedes tener la cantidad de ángeles que quieras. A mí en lo personal me gusta tener mis siete ángeles que los mezclo con los arcángeles. O sea, mis cuatro arcángeles con mis tres ángeles, con mis ángeles de la guarda. Cada uno tiene su nombre. Lo que vamos a hacer es, en tu mente vas a imaginar los ángeles y los arcángeles. Les vas a poner nombre. Enciende una velita blanca para que los llames, para que estén en tu hogar, para que en tu hogar haya paz, haya amor, haya comunicación. Para cuando hay gritos o pleitos o negatividades, pues hay que pedirle a nuestros ángeles y a nuestros arcángeles que todo eso se vaya, que todo eso salga. Háblales a tus ángeles, ellos siempre están contigo. Mi mami que en paz descansa siempre me decía, háblale a tu ángel. Y eso se quedó. Se me quedó en la mente y en el corazón. Y hasta el día de hoy les hablo. En todo momento y en todo instante. Porque siempre están con nosotros. Siempre nos están guiando.